El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Camilo de Lelis. Nació cerca de Chetí, en la región de Abruzos, el año 1550. Primero se dedicó a la vida militar, pero luego, una vez convertido, se consagró al cuidado de los enfermos. Terminados sus estudios y recibida la ordenación sacerdotal, fundó una sociedad destinada a la creación de hospitales y al servicio de los enfermos. Murió en Roma el año 1614. De la vida de San Camilo, escrita por un colega suyo. Empezaré por la Santa Caridad, raíz y complemento de todas las virtudes, por la que Camilo estaba familiarizado más que con ninguna otra. Y así afirmó que nuestro santo estaba inflamado en el fuego de esta santa virtud. No sólo para con Dios, sino también para con el prójimo. En especial para con los enfermos. Y esto en tal grado que la sola vista de los enfermos bastaba para enternecer y derretir su corazón. Y hacerle olvidar completamente todas las delicias, deleites y afectos mundanos. Cuando servía a algún enfermo, lo hacía con un amor y compasión tan grande que pareciera como si en ellos tuviera que agotar y consumir todas sus fuerzas. De buena gana hubiera tomado sobre sí todos los males y dolencias de los enfermos. Con tal de aliviar sus sufrimientos o curar sus enfermedades, descubría en ellos la persona de Cristo. Con una viveza tal que muchas veces, mientras les daba de comer, se imaginaba que eran el mismo Cristo en persona. Y le pedía su gracia y el perdón de los pecados. Estaba ante ellos con un respeto tan grande como si real y verdaderamente estuviera en presencia del Señor. De nada hablaba con tanta frecuencia y con tanto fervor como de la santa caridad. Y hubiera querido poderla infundir en el corazón de todos los mortales. La primera de todas acostumbraba inculcarles aquellas dulcísimas palabras de Jesucristo. Estaba enfermo y me visitaste. Estas palabras parecían tener realmente esculpidas en su corazón. Tal era la frecuencia con que las decía y las repetía. La caridad de Camilo era tan grande y tan amplia que tenían cabida en sus entrañas de piedad. Y benevolencia no solo con los enfermos y moribundos, sino con toda clase de pobres y desventurados. Finalmente era tan grande la piedad de su corazón para con los necesitados que solía decir. Si no se hallaran pobres en el mundo habría que dedicarse a buscarlos y a sacarlos debajo de la tierra para ayudarlos a practicar con ellos la misericordia. Dios nuestro, que otorgaste al presbítero San Camilo la gracia de una singular caridad hacia los enfermos, infunde en nosotros un gran amor hacia ti, para que te sirvamos en la persona de nuestros hermanos. Y podamos así, cuando salgamos de este mundo, presentarnos ante ti llenos de confianza.